Salva tu vida. Ese es el llamado que se está realizando la comunidad universitaria a través de las conferencias magistrales que forman parte del componente de actividades académicas en el marco de la campaña nacional para la protección de la vida de las y los motociclistas, con el objetivo de llevar la temática de seguridad vial en todos los espacios para promover una nueva cultura de protección a la vida. Considero que fue una actividad positiva, que la conferencia caló en los estudiantes y en el cuerpo administrativo y cuerpo docente porque en su participación ellos también empezaron a hacer conciencia entre ellos mismos y hacia los demás y el objetivo de estas conferencias magistrales que estamos llevando a las universidades es concientizar a los estudiantes pero sobre todo es cambiar la cultura, cambiar esa conducta de riesgo por una conducta de cuido a la vida. Atentamente, la comunidad estudiantil, docentes y personal administrativo de las universidades de ciencias policiales Leonel Rugama, que se rinda tu madre, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua y León, Universidad Nacional Agraria, Universidad Nacional de Ingeniería, Faren Estelín, conocieron la situación de la seguridad vial en el país. Asimismo, se detalló cada una de las acciones desarrolladas en los cuatro componentes de la campaña Salva tu Vida. Los accidentes de tránsito se pueden prevenir. Dos, que la seguridad vial es responsabilidad de todas y de todos. Repito, conductores, pasajeros, peatones, sea cual sea nuestro rol, tenemos una alta responsabilidad. ¿Para qué? Para proteger la vida. Creo que a todos los que nos más impacta es la parte estadística, porque es lamentable ver cómo la mayor parte de jóvenes son los que sufren accidentes de tránsito. Entonces yo creo que esto nos llama la atención y nos invita a crear conciencia como ciudadanos para tener las precauciones debidas cuando andamos, bien sea como peatón o como conductor. Si nos ponemos la mano en la conciencia y acatamos lo que son los consejos y las órdenes que nos dan la policía, yo creo que sí podemos reducir el número que llevamos hasta ahora de lamentablemente después de fallecido y lesionado. Es triste, como yo lo decía desde la parte médico, verlos en los hospitales, cómo llegan estos jóvenes fracturados muchas veces y que en la mayoría de sus veces pues no hay nada que hacer a nivel de sus miembros, principalmente inferiores, y tocar lo que es la amputación. Es triste ver a ese familiar llorando, diciéndote que le salves el pie a su hijo. Es triste ver al paciente rogándote que hagas todo lo posible por salvarlo, pero muchas veces no es posible hacerlo porque ya hay afectaciones grandes. Pienso que es importante llevar el mensaje a cada joven, en cada universidad, en los colegios y en cada una de nuestras comunidades para que ayudemos a prevenir, a disminuir y llevar, a disminuir el dolor en las familias, sobre todo porque son las familias las que al final se quedan con ese dolor cuando un motociclista o alguien muere, ¿verdad? Calar en la conciencia que la seguridad vial es una tarea de todos y todas es el esfuerzo que se seguirá llevando a cada una de las casas de estudio superior para que se conviertan en protagonistas de una nueva cultura de amor a la vida. ¡Otro chiquita! ¡Saguar tu vida!